El piloto español Carlos Sainz dejó en claro que no firmó contrato con Ferrari para ser segundo y afirmó que tendrá las mismas herramientas que el monegasco Charles Leclerc para pelear por los triunfos. A partir de la campaña 2021 de la Fórmula 1, correrá con el equipo italiano en reemplazo del alemán Sebastian Vettel. Sainz entiende que Leclerc tendrá cierta ventaja respecto a él por el hecho de que conoce más a fondo a Ferrari, así como al monoplaza, pero hará todo lo posible para adaptarse de la mejor manera y responder a las expectativas. La Fórmula 1